¿Cómo están mis queridos Tecno Fanáticos? En este canal hemos tenido algunos videitos de zapatillas porque es algo que también me hará comodidad para mí es básico, sobre todo si tiene pie en plato He hecho dos videos uno fue de unas zapatillas muy originales tuvieron, ese video tuvo una aceptación increíble más de 5 millones de vistas hasta la fecha es el más visto en mi canal y también tuve otro de unas zapatillas Nike que personalicé al gusto del Tecno Fanático El día de hoy les tengo algo diferente que la verdad, ahorita los estoy usando y son increíbles y quiero mostrárselos Vamos con el video Buscando, buscando online encontré bueno, dentro de lo que es la plataforma Kickstarter e IndieGoGo encontré en IndieGoGo este producto este proyecto que se llama Parasoul Revolutionary 3D Recovery Sock es prácticamente una zapatilla medio, media zapatilla y podemos ver que ellos lo que han trabajado es en realizar algo revolucionario entre comillas lo que es el soporte en 3D o soporte del arco en 3D y acá ustedes pueden ver que tiene algunas características Relief Foot Fatigue Micro Cushioning y Anti-olor que en pocas palabras aquí lo tengo traducido alivia la fatiga del pie microamortiguación y Anti-olor para aquellos que ya saben en fin aquí ustedes pueden ver que tenemos diferentes colores se vendieron todos el proyecto llegó a recolectar más de 180 mil dólares como ustedes pueden ver y si ingresas ahorita a la tienda vas a encontrar dependiendo de la talla por ahí que encuentras y dependiendo del color pero hay otras que lamentablemente ya no porque han vendido todo el primer lote esto es ideal para hacer ejercicios yoga salir a la calle en las oficinas o sea yo por ejemplo acá en la casa lo utilizo y la verdad que es bien cómodo y vamos a ver acá que hay algunas imágenes en donde más o menos muestran como uno lo puede utilizar lo que no recomiendo es que salgan a la calle sobre todo cuando está lloviendo porque es una media y tiene una suele es cierto pero es prácticamente una media entonces es recontraliviano recontracómodo pero de todas maneras si es que hay lluvia va a ingresar agua así que en ese caso no lo recomiendo yo tengo acá dos y lo que vamos a hacer ahora es el desempaquetado como ustedes pueden ver muy bien presentado para Sol by Fly Keating aquí vamos a tener el design to fit your lifestyle y las diferentes opciones las cuales ustedes pueden utilizar junto con la información de en donde pueden utilizar estas zapatillas la caja lógicamente es reciclable vamos a ver es el mismo color en este caso adquirir los dos del mismo color y ahí ustedes pueden ver vamos a sacar los dos vamos a sacar los dos y vamos a mostrar en la caja o digamos el producto es lo mismo y acá ustedes lo tienen vamos a bajar un poquito ahí está entonces vean vamos a retirar el cartoncito que tiene la parte interior para darle forma y vamos a vamos a poner esto por aquí vamos a ver que es recontra como vean ustedes es la suela está muy bien adherida yo tengo por ejemplo ahorita en este momento utilizando unas que son comodísimos vamos a ver que tiene en la parte de atrás un poco de apoyo y vamos a ver también acá que tenemos el arco yo que tengo pie plano es perfecto debido a que eso también lo vamos a ver en la parte interna lo vamos a sentir en la parte interna y vamos a encontrar también que tiene algunos agujeros me imagino que es para que también respire un poco el pie y en la parte exterior es prácticamente una media pero al utilizarlo señores creanme que es recontra cómodo fuera que si ustedes están viajando no les va a ocupar mucho espacio ahí como ustedes pueden ver y no solamente eso si ustedes lo van a estar utilizando por ejemplo si tienen un viaje y quieren ir recontra liviano esto de acá va a ser ideal porque es viajar con medias y vamos a tener esta suela para que no resbalemos o que tampoco pequemos pues que estamos nosotros llevando unas medias acá ustedes están demostrando de que no señores también son unas zapatillas entonces me pareció espectacular este proyecto y yo voy a comprarme otras más o sea que voy a buscar de otros colores no es que sea barato hasta sobre acá el precio en el proyecto era 35 dólares cada uno pero habían paquetes si ustedes compraban tres o cuatro podían adquirirlo a un mejor precio tiene soporte del arco custom feed o sea como que está hecho para que calce perfectamente ultra lightweight contra liviano ultra liviano el diseño minimalista y es reciclable entonces hay muchos puntos positivos que vamos a encontrar en este producto ya saben ustedes yo voy a dejar el link en la descripción en caso de que ustedes estén interesados ahí está como la ven ya para finalizar el video producto altamente recomendable acá no hay nada auspiciado me compré el producto pagué mis 85 dólares por tres pares y la verdad que lo uso acá en la casa o sea si ustedes lo van a adquirir es para que lo usen ya sea en su casa en su oficina si tienen un viaje largo y quieren estar cómodos pueden utilizar estas zapatillas y la verdad que van a sentir como que están con medias y con una suela que en el fondo va a darles un poco de grip o van a estar con un poco más de agarre en caso de que estén caminando en la calle no lo recomiendo para salir a la calle cuando está lloviendo porque no es para esa finalidad es simplemente para tener mayor comodidad y en caso de que ustedes quieran sentir que están utilizando zapatillas pero a la vez media o sea esa combinación con este producto es perfecto yo voy a dejar el link en la descripción en caso de que ustedes estén interesados si les ha gustado este video como no les va a gustar acá trayendo algunas novedades en Tecno Fanatico si les ha gustado no se olviden de la manito para arriba suscríbanse al canal ya saben síganme en las redes sociales facebook y nos vemos señores en un próximo video chao